El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Esperamos tener bastantes noticias de ellos, de este evento, un evento que yo tuve la oportunidad de existir en el 2022 y desde entonces he querido regresar. La verdad es que es un evento donde uno aprende no solo un montón, conoce bastante gente del medio, logra hacer esas conexiones humanas que también son tan valiosas de varias de las personas que uno admira. Y pues este año estoy seguro que no va a ser la excepción con unos panelistas de primer nivel, desde el presidente, expresidente Donald Trump hasta cualquier estrella del medio. Va a estar ahí deportistas, gente que gana en Bitcoin, que invierte, que promueve la tecnología incluso, e incluso otras criptomonedas hemos escuchado. Ahí siempre dicen que es una conferencia Bitcoin Only, pero siempre se mueve, digamos, otras criptomonedas del medio ahí y se habla al respecto. Así que hoy no solo voy a estrenarme como subconductor, sino estoy estrenando uniforme, me lo dejaron y seguro lo voy a estrenar antes que ellos, así que nadie sabe para quién trabaja. Entonces, pero hoy les traigo un programa que hace rato yo quería hacer y que bueno, si ustedes tienen, si ustedes quieren dejarnos o que esta es la primera parte de una serie, yo espero de entregas donde podamos hablar del tema y si ustedes quieren una segunda parte y una tercera parte, que incluso creo que nos va a dar chance de oportunidad de hablar, nos pueden escribir al WhatsApp más 502 58 90 58 58 o en Twitter como Bitcoin Radio GT, que también nos pueden encontrar en X ahí y en Instagram. Si quieren interactuar conmigo, yo les compartí hoy la principalmente la imagen de lo que vamos a hablar hoy, que es la prehistoria de Bitcoin y se las compartí en mi ex personal, que es Satoshi Komoto. Ahí lo pueden buscar y lo pueden ver. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de Bitcoin, nosotros pensamos que es tecnología reciente. O sea, pensamos que esto acaba de empezar, pues, ¿verdad? Y que digamos es una tecnología muy nueva y nosotros pues pensamos que a mí cuando me lo mencionaron por allá, por el año 2011, posiblemente decía, bueno, esto tiene tres años, ¿verdad? Apenas acaba de empezar hace tres años. Hoy decimos, bueno, apenas realmente, apenas la gente lo está conociendo desde hace cuatro años, que es tal vez cuando algunas empresas empezaron a invertir en Bitcoin y antes solo era un tema de gente muy hippie, muy loca, muy no sé, ¿verdad? Y en mi caso, cuando lo escuché justo en el 2011, decía lo mismo, esto es algo muy nuevo. No nos fijamos de que realmente esto requirió muchos aportes y que realmente el primer aporte que nosotros miramos sobre Bitcoin tiene más de 50 años. Y entonces uno dice, wow, ¿cómo así que la tecnología empezó hace 50 años? Entonces, hagamos un repaso de cómo varias diferentes personas y organizaciones han apoyado o de alguna forma dado conceptos para la introducción de lo que es la tecnología de blockchain o la tecnología de Bitcoin. Voy a tratar de ir rápido ahí con algunos de los puntos, pero realmente la tecnología no es tan nueva como a veces creemos. Y tal vez nos tenemos que remontar hace justo 50 años a 1974 con Bint Cerf, ¿verdad? Uno de los padres del Internet. Él, bueno, fue uno de los creadores, junto con Robert Kahn, del código de software que eventualmente se utilizó para transmitir data en Internet. Ellos desarrollaron el protocolo TCPIP, que si usted no sabe qué es, no se preocupe, ¿verdad? Nosotros usamos el Internet todos los días y funciona, ¿verdad? Y es en parte gracias al protocolo. Y eso facilita la comunicación en redes, creando la base clave para la infraestructura de la comunicación de Internet. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con Bitcoin? Bueno, no es de... A ver, el protocolo TCPIP, que es, digamos, sustenta la comunicación por Internet, fue un punto de partida importante para la red de Bitcoin. Bueno, recordemos que no solo ahí se hace la primera comunicación. Hoy en día no necesitamos Internet necesario para intercambiar Bitcoin. Una prueba de esto es el reciente baja de computadoras que hubo a nivel mundial el día viernes, que incluso afectó a nuestros amigos Mario y César ahí con sus vuelos, ¿verdad? Pero definitivamente sí fue un precursor importante. Y me encanta un video que hay donde VintServe habla un poco de las diferentes capas que hay de Internet, que lo podemos extrapolar a las diferentes capas que hay en la tecnología de bloques o la tecnología de blockchain como le conocemos. Dos años después, sale Whitfield Diffie y Martin Hellman con un ensayo que se llama New Directions in Cryptography, que es las nuevas direcciones en la criptografía, que como sabemos es la tecnología base de este tema de Bitcoin, ¿verdad? ¿Qué es criptografía? Es la práctica o estudio de técnicas de seguridad de la información, construyendo protocolos que previenen a terceras personas de descifrar un mensaje privado. Si usted no lo entendió mucho, pues es básicamente como tirar ahí un mensaje cifrado para que alguien más no lo lea, ¿verdad? Y eso es básicamente el tema de la criptografía, ¿verdad? Eso permitieron el intercambio seguro de claves a través de canales no seguros y eso sienta las bases para la comunicación digital, que es básicamente lo que hacemos cuando transferimos Bitcoin, ¿verdad? Los métodos de intercambio seguro de claves se utilizan las transacciones de Bitcoin y básicamente sentaron las bases para las firmas digitales encriptadas. Dos años más y viene la RSA con los sistemas criptográficos de llaves públicas y entonces desde 1978 nosotros estamos hablando de llaves, ¿verdad? que sabemos y lo hemos discutido en varios programas sobre cómo las llaves son una de las bases de comunicación para la tecnología de bloques. Y este fue un ensayo desarrollado por Rivers, Chamit y Adelman, donde proporcionan un método para la transmisión segura de datos, fundamental en la encriptación y las firmas digitales. Las firmas digitales, como sabemos, en Bitcoin se basan en los principios de este ensayo de RSA. Los métodos de encriptación inspiraron la seguridad de las transacciones de Bitcoin y esto proporciona una base para comunicaciones seguras en la cadena de bloques. Como podemos ver, digamos, durante la década de los 70s, básicamente se sientan las bases de lo que va a ser después, digamos, la tecnología de bloques. Miremos qué pasa en la década de los 80s. Podemos empezar con Ralph Merkel, ¿verdad? El padre de los árboles de Merkel, como están bautizados, ¿verdad? Él hizo un ensayo que se llama los protocolos de los sistemas cripto para llaves públicas, ¿verdad? Siguiendo, construyendo sobre el ensayo de RSA que les aclaro de mencionar y aquí mejora la eficiencia de la seguridad en la comunicación digital y es integral para verificar la integridad de los datos. Es decir, sin este ensayo, digamos que no siempre o no hubiera sido posible mantener esa integridad de datos, que es lo que mantenemos cuando transferimos un Bitcoin de una billetera a otra. Ha sido clave y asegura la verificación eficiente y segura de todas las transacciones. Esto es esencial para el algoritmo de prueba de trabajo de Bitcoin. O sea, miramos cómo un trabajo de 1980 impacta hoy en día en Bitcoin. Nos pasamos tres años después, ¿verdad? Ahí viene David Chaum y él hace un ensayo que se llama Blind Signatures for Untraceable Payments. Las firmas ciegas para pagos que no sean rastreables, ¿verdad? Aquí introducen no solo las firmas ciegas enfocadas en pagos digitales no rastreables. O sea, ya en 1983 estamos hablando de pagos digitales y cómo podemos hacerlos no rastreables. Es decir, ese anonimato que fue uno, yo diría, uno de los incentivos o uno de los motivantes para la creación de algo como la tecnología de bloques y de blockchain y también la tecnología de Bitcoin. Definitivamente es este tema de pagos digitales no rastreables. Y aquí la principal motivación que tuvo David Chaum fue que cada vez que se llama por teléfono, se compra un producto usando una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? En este tiempo no era algo desarrollado, pero o se suscriben a revistas en aquel momento. Y él decía incluso cuando se pagan impuestos, esa información va a parar a una base de datos en algún lugar, lo que transgrede nuestro derecho a privacidad. Digamos que su principal motivante era el tema de la privacidad. Pasaron siete años hasta 1990, donde él fundó DigiCash. Vamos a hablar de eso después, ¿verdad? Una compañía de dinero efectivo en Ámsterdam para comercializar las ideas de esta investigación que él hizo en 1983. Y el primer pago electrónico fue enviado en 1994. Algo interesante aquí es que en 1999 Chaum deja la compañía. Y bueno, nos vamos a quedar aquí y vamos a regresar con cuál es la conexión del trabajo de David Chaum para Bitcoin. Vamos a regresar con eso y vamos con algunos de nuestros patrocinadores. Gracias. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende, te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com Bueno amigos, buenas tardes, noches o días cuando nos estén escuchando nuevamente. Hoy estamos hablando de la prehistoria de Bitcoin. Si ustedes quieren que les mandemos la imagen en algún momento, porque tengo que esperar que mis co-anfitrones César y Mario regresen, pero se las vamos a mandar seguramente. Escríbanos al 5890-5858. Y bueno, nos habíamos quedado en los aportes de David Chaun en 1983. ¿Qué conexión tiene, digamos, los aportes que hizo no solo con DigiCash? Pero yo creo que lo más interesante es que desde 1983 estamos hablando de pagos digitales, ¿verdad? Y pagos digitales no rastreables. Entonces, ¿qué conexión podemos encontrar con Bitcoin de los aportes de David? Los conceptos de pagos anónimos influyeron en esas características de privacidad de Bitcoin definitivamente y las firmas ciegas inspiraron métodos para transacciones no rastreables. Él también sentó las bases de los conceptos de moneda digital, que era algo que antes de 1983 no se había escuchado como tal. Y bueno, quiera que no, digamos que alguien ya esté hablando de moneda digital, inspira a otros a investigar del tema. DigiCash, además, la empresa que les conté que fundó en 1990, demostró sistemas prácticos de dinero electrónico. Incluso hicieron una transferencia en 1994, su primera transferencia digital. Entonces, bueno, se prueba el concepto de que se puede transferir dinero digitalmente. Y también inspiró conceptos de escasez digital y transacciones electrónicas. Y esto prácticamente pavimentó, diría yo, el camino de moneda digital sin tal vez una entidad central, ¿verdad? Porque existía el tema de banco a banco o, digamos, usuario, banco, usuario, pero tal vez no de usuario a usuario, que fue lo que el aporte más importante que yo miro en el trabajo de David de toda su tesis, ¿verdad? Después, en 1985, tenemos un ensayo que se llama la curva elíptica de la criptografía. Nombre, pues, verdad que a uno le suena en chino a veces, ¿verdad? Pero básicamente lo que ofrece es una encriptación fuerte con tamaños de clave más pequeños. Esta tecnología que no solo fue desarrollada por Koblitz y Miller, sino que va mejorando el rendimiento y la seguridad y es utilizada en varias aplicaciones criptográficas modernas, incluyendo, pues, se utiliza en Bitcoin para asegurar las transacciones. O sea, esta es la base. En 1985 se sientan las bases para las transacciones en Bitcoin. Imagínense que desde ahí nosotros tenemos que tomar ese, ese, pues, verdad, concepto. Mejora también la eficiencia y seguridad de los procesos criptográficos, definitivamente. Y es fundamental para la generación de cables y los procesos de firma de Bitcoin. Después nos tenemos que remontar a 1988 para, digamos, ya aquí entramos con algunos de los que, en mi opinión, a veces se rumorea. Y lo vamos a abrir en discusión, seguro, en la parte 2 de este programa en otra fecha, ¿verdad? Pero ya empezamos con la gente que tenemos el rumor que si podría ser alguna de estas personas Satoshi Nakamoto, porque ya son personas que hacen aportes muy importantes a la tecnología de bloques o a Bitcoin. Y, bueno, pues, no, algunos de ellos siguen en vida y, pues, sus aportes han sido tan importantes que conocen demasiado el tema como poderlo haber desarrollado y conocen demasiado el tema para saber de que esta tecnología iba a cambiar al mundo como ahora vemos que lo está cambiando, pues, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es Timothy May, que abogando por la privacidad y la libertad, algo que hemos hablado mucho en el programa, ¿verdad? Yo les decía una frase la última vez, que la libertad no pide permiso y Bitcoin tampoco. Bueno, Timothy May era un poco de esa idea y él creía que a través de la criptografía se podía influir y por eso él funda un movimiento que se llama Cypherpunk, ¿verdad? Hace, de hecho, hace un ensayo que se llama y que es de donde hemos muchos desde aquí trazan la historia de Bitcoin y el ensayo se llama El Manifiesto del Criptoanarquista. Y las ideas de criptoanarquía influyeron en la naturaleza descentralizada de Bitcoin. Definitivamente él creía o abogaba por la privacidad y la autonomía que son centrales en la ética de Bitcoin, que sean movimientos descentralizados. Desde el programa pasado hablábamos de economía circular y cómo sin un ente central podemos tener una economía lo suficientemente estable, ¿verdad? Entonces era una de las ideas que tenía Timothy May. Influyó en el movimiento Cypherpunk definitivamente como uno de sus precursores, diría yo. Y definitivamente este es un movimiento que apoyó la creación de Bitcoin. Después tenemos, nos tenemos que ir allá a los años 90, aquí en 1991. Entonces, pero digamos, regresando, estamos hablando de tal vez unos 5 o 6 aportes claves antes de los años 90, que eso nos demuestra que Bitcoin no se fundó, digamos, no se hizo en 3 días, ¿verdad? Es aquel dicho que decimos Roma no se hizo en un día. Claro, Bitcoin tampoco. Hay 40 años antes de la creación de Bitcoin donde nosotros podemos irnos para atrás y revisar la historia y los diferentes aportes tecnológicos que ayudaron al final a la creación de Bitcoin. Uno de ellos es en 1991 con Phil Zimmerman. Él hace un ensayo que se llama Pretty Good Privacy. La privacidad muy buena. Y él lo creó centrando en la encriptación de correos electrónicos. Eso era lo que él creía que haciéndola que la criptografía fuerte pudiera ser accesible al público por medio del tema de correos electrónicos. Como sabemos, correos electrónicos ya se usaban por varios años anteriores. Y bueno, el ensayo de él fue el que vuelve esa criptografía como un poco más accesible al público. El uso generalizado de esta tecnología o de esta teoría que él decía demostró la demanda de la encriptación. Porque desde aquí se empezó a viralizar como lo conocemos ahora, ¿verdad? Y también mostró la viabilidad que tiene la criptografía fuerte para el uso cotidiano. Y eso que estamos hablando de épocas donde todavía el correo electrónico no se utilizaba en una gran cantidad, pues como es hoy en día, que es una parte esencial de nuestras vidas. Influyó también en el desarrollo de la comunicación digital segura. Definitivamente, digamos que la parte de encriptación como la desarrollaba Zimmerman es una parte clave de lo que hoy es Bitcoin. Y ahora vamos, yo les hablé de cuando May hizo Cypherpunks y ahora vamos con Cyberpunks. Que aquí es cuando Timothy May, que acabamos de hablar de él hace un rato, se une con Eric Hughes y John Gilbert para crear el Cyberpunk Manifesto. O sea, una segunda parte del ensayo. Y aquí estamos hablando de ellos como un grupo de activistas que abogaban no solo por la privacidad y la libertad, que ya lo dijimos, pero también abogaban porque la criptografía fuera esa parte central. Hughes además es autor de un ensayo donde destaca la importancia de la privacidad criptográfica. Y él escribió The Cyphernomicon, explorando los principios y prácticas que tiene la criptografía en la sociedad. ¿Cómo no se conectan los Cypherpunks con Bitcoin? Y yo siempre que miro historia de Bitcoin, usualmente este es como el primer grupo de personas que más avanzan en su creación. Yo diría los pasos anteriores a su creación, porque aquí no solo crean una comunidad enfocada en la privacidad a través de la criptografía. Básicamente lo que cualquier Bitcoiner es hoy en día, proporcionan una red de pensadores que contribuyen al desarrollo de Bitcoin. Igual como nosotros que expartimos ideas aparte del tema, ellos lo hacían desde 1992, imagínense. También fomentan un entorno para discutir y avanzar en tecnologías criptográficas. Básicamente lo que hacemos aquí en el programa, ustedes nos pueden escribir por WhatsApp, nos hemos reunido y básicamente ellos fueron como la primera comunidad que lo hizo al respecto. Timothy May inclusive exploró las implicaciones de la criptografía en la libertad. También detalló ideas que resonaron con la naturaleza descentralizada de Bitcoin e influyó en los fundamentos filosóficos de Bitcoin. O sea, realmente a veces consideramos a Timothy May como un padre de la tecnología, por lo menos de la filosofía de Bitcoin como tal. ¿Verdad? Porque representaba todos esos ideales basados en libertad y privacidad que son fundamentales cuando hablamos en Bitcoin. Y bueno, vamos a llegar ya a cuando hay empresas que empiezan a hacer estas transacciones y estos pagos. Pero eso lo vamos a hacer después de estos mensajes. ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita FinanzasIntegrales.com ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página GerenteDeLosSueños.com para tu acompañamiento personalizado. Bueno, yo espero que les esté gustando el programa. La verdad es que lo preparé ahí con bastantes datos para que ustedes vieran que, bueno, principalmente Bitcoin no nació ayer, ¿verdad? Sino está construido sobre los aportes de muchas personas en muchos momentos de la historia. Desde BintServe, que hablamos de 1974, uno de los padres del protocolo TCPIP, el protocolo clave para el Internet, pues es verdad. Hasta ahorita que estábamos hablando de Timothy May y sus aportes filosóficos al mundo de Bitcoin. O sea, realmente Bitcoin se viene construyendo desde hace 50 años hasta el 2008 que inició. Entonces, sí hay una historia que podemos regresar y ver. Y donde nos quedamos antes del corte es donde les decía que hay empresas que ya, digamos, se fundan un poco bajo la premisa de poder hacer pagos digitales, un poco bajo la premisa de poder, digamos, sortear a los bancos por ahí. Por ahí es como, digamos, donde empezamos a ver que hay gente dispuesta a fundar una empresa, a hacer una inversión en personal y en desarrolladores para agarrar algunos de los conceptos que hablamos en los otros dos segmentos y ya llevarlo a una idea de negocio, pues, bastante robusta. Y una de ellas es en 1994, cuando se funda Cyber Cash Inc. Esta empresa desarrolló sistemas de pagos digitales y facilita transacciones en líneas seguras y son lo que se consideran los pioneros en soluciones de comercio electrónico temprano. Esta fue fundada por Danny Lynch, William Melton, Steve Crocker y Bruce Wilson. Estas compañías proveían una billetera digital, o sea, ya en 1994 estábamos hablando de billeteras digitales a sus clientes y proveían software empresas para aceptar los pagos de tarjeta y que se pudiera, digamos, sortear al banco de alguna manera. Algo importante que logró Cyber Cash es tener una licencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para saltar una prohibición, que yo, digamos, investigando el tema, fue como me enteré, pero había una prohibición sobre la tecnología criptográfica para pagos impuesta por el gobierno. Duró muy poco, eso sí, ¿verdad? Duró, si no estoy mal, un par de meses, ¿verdad? Duró 24 meses, un par de años, pero había una prohibición y a raíz de Cyber Cash es que esa prohibición se quita o se declara que no es algo constitucional, es prácticamente limitar la propiedad intelectual, como lo sabemos y sabemos que Estados Unidos siempre ha sido un defensor de innovación en ese sentido y, pues, la empresa empieza a funcionar de esa forma. Se va la quiebra en el 2001. Ustedes saben que en el 2001, pues, es la crisis del .com, como se le conoce, y ahí es donde son adquiridos por la empresa Verisign. Verisign, que a su vez es adquirido en el 2005 por PayPal. Y esto es bien interesante porque ya en 2005 nosotros estaríamos tres años antes del inicio de Bitcoin como tal y, pues, como todos saben, hay mucha gente en PayPal, en sus inicios, que se han vuelto, digamos, gente bastante famosa. Mencionemos algunos de ellos, ¿verdad? Jawed Karim, Jeremy Stoppelman, Premal Shah, Luke Nozik, Peter Thiel, uno de los más famosos, Reid Hoffman, Rolof Botta, Russell Simmons, incluso Elon Musk en ese momento, ¿verdad? Entonces, Peter Thiel, que, ¿verdad?, uno de los principales de PayPal, Elon Musk, todo lo que ha creado alrededor, ¿verdad?, todas las empresas que tiene, el fundador de YouTube, Steve Chen, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman. Entonces, digamos, gente muy allegada al mundo tecnológico que encima tuvieron esta exposición a la tecnología de criptografía. Entonces, muchos creen que alguien del famoso PayPal mafia es Satoshi Nakamoto y que le conviene seguir en el Anonimoto por lo mismo. Y aquí hay una conexión directa con esa teoría, pues, ¿verdad? Entonces, yo no quiero decir que, pues, ¿verdad?, es definitivamente alguien de aquí, pero aquí es donde miramos una primera conexión. Y aquí podemos ver también cómo Cyber Cash Inc. son los primeros sistemas de pago digital. Definitivamente proporciono ideas para Bitcoin y yo le diría que, inclusive, para Bitcoin Lightning resaltan el potencial y los desafíos de las transacciones en línea y demuestran la viabilidad del dinero electrónico seguro. Definitivamente aquí es donde se prueba la teoría de que puede haber dinero electrónico y de forma segura. En 1996, y me llama muchísimo la atención lo que pasa aquí, porque en 1996 la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSI, lanza un ensayo proporcionado por tres agentes de esta Agencia Nacional de Seguridad, que, como sabemos, es una entidad gubernamental importante en Estados Unidos. Y el ensayo se llama How to Make a Mint. Cómo mintear, ¿verdad? O, ¿verdad?, cómo... Se me olvidó la traducción exacta de Mint, pero básicamente es cómo hacer una moneda, ¿verdad? Y aquí describen los tres agentes de la NSA, que es Lori Lowe, Susan Savet y Jerry Solinas. Interesante, ¿verdad? Ya miramos mujeres en el mundo de Bitcoin desde 1996, siendo precursores. Aquí describen sistemas de dinero electrónico y proporcionan ideas sobre los mecanismos de monedas digitales. Entonces, no leí todo el ensayo, pero me parece un tipo... Demos ideas, pero también es como una advertencia a lo que podría pasar por ser una entidad gubernamental. Incluso a mí lo que me llama la atención es que los hayan dejado publicar, digamos, un ensayo de este tipo, ¿verdad? Y no sea solo información interna. Pero aquí el ensayo, digamos, cómo hacer una moneda, ahí se detallaban sistemas de dinero electrónico. Proporcionó ideas y técnicas que fomentaron el desarrollo de Bitcoin definitivamente y resaltó métodos potenciales para implementar monedas digitales. Entonces, desde aquí ya miramos el cómo hacer una moneda electrónica, ¿verdad?, en 1996. Y es bien curioso porque en ese mismo año se funda eGold, otra de las empresas interesantes del tema. Esta es fundada por Douglas Jackson y Barry Downey. Ellos crearon una moneda digital respaldada por el oro, ofreciendo una forma de dinero electrónico y destacando el potencial de los activos digitales. Aquí es donde se comprueba una de las grandes ventajas de Bitcoin sobre el oro, ¿verdad? Porque incluso alguien trató de hacer una moneda digital para intercambiar oro porque mover oro es muy difícil, ¿verdad? Uno no pasa unos lingotes de oro así en el avión, ¿verdad? Entonces, esta era un poco su tesis de poderlo hacer o su empresa para poderlo hacer. Y en su pico tuvieron que tener bancos de oro y de platino en Dubái y Londres. O sea, fue un método muy usado. Otra vez, comprobar la tesis de que es necesario una forma de intercambio digital, ¿verdad? Nadie va a poner bancos de oro y de platino en diferentes partes del mundo si este servicio no hubiera sido usuario. Y aquí ellos demostraron esa viabilidad de cómo respaldar con activos digitales commodities físicos. Y eso es no solo, digamos, parte de la tesis de Bitcoin, sino parte de la tesis de las criptomonedas como tal. Aquí muestran el potencial que tienen las monedas digitales y resaltan los desafíos y oportunidades en el espacio del dinero digital. Eagle se considera como uno de los precursores. Y quiero llegar hasta ahí porque ya después, en 1998, ya tenemos que hablar de Nick Sabo. Vamos a dejar eso para otros programas. De 1998 a 2008, esos últimos 10 años son pero bastante movidos y con bastantes discusiones. Si ya les hablé un poco de, digamos, lo que se puede significar que haya una conexión entre PayPal y Bitcoin. No se imaginan lo interesante que pueden ser esos 10 últimos años antes del nacimiento de Bitcoin como tal. Definitivamente uno piensa que es tecnología que en el 2008 empezó y se fue perfeccionando, pero realmente empezó en 1974 con Binsurf, como dijimos en el primer segmento. Y se viene perfeccionando hasta que llega una creación de Bitcoin en el 2008. Entonces, Bitcoin no es prácticamente algo creado de la nada, sino que viene formándose de diferentes partes, de protocolos de Internet, de toda la tecnología y de todos los padres criptográficos, de filosofías de privacidad y de libertad, como vimos con Timothy May, de diferentes empresas que desarrollaron pagos digitales y fallaron en el intento algunas, otras se mantuvieron, pero empezaron a probar una tesis, que es que se necesitaban pagos digitales y se necesitaban pagos digitales donde no interviniera un ente central. Entonces, hasta aquí, digamos, con la prehistoria de Bitcoin, vamos a dejar esos 10 últimos años para otro programa y un programa donde me puedan acompañar tanto Mario como César. Así que vamos a regresar con las noticias, no se vayan todavía y después de estos mensajes. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin, pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502-5919-0542. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En ByBotanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com Amigos, yo espero que les haya gustado ahí el programa de la prehistoria de Bitcoin, parte 1, parte 1, porque nos falta llegar a ese momento cuspide antes de la creación de Bitcoin. Y recuerden, si quieren que tengamos ese segundo programa o quieren que les mandemos la imagen, escríbanos al más 502-5890-5858, más 502-5890-5858 aquí a Bitcoin Economics o síganos en Twitter en Bitcoin Radio GT. Y pues hoy me toca, hoy me toca dar no solo las, el precio de Bitcoin, sino también todas las noticias que, bueno, qué privilegio, porque han sido noticinas las que tenemos. Y para que mi amigo Mario, que seguramente nos está escuchando desde Nashville, tenesino, tampoco sea grande, que solo cuando está él sube el precio, dice. Entonces, hoy me toca, hoy estoy solito y subió. Así que la semana anterior teníamos 64,658 y actualmente está en 67,389,50 dólares. Eso es un 4.22% de incremento. Debería hacer más programa solo en ese sentido, porque a veces me tira que por corqueo vengo baja. Maco se ríe porque sabe que es cierto. Y desde el inicio del año eso es un incremento del 52.25%. Pues definitivamente un vehículo de inversión que como lo hemos mencionado en este programa a lo largo de estos 96 programas, este es nuestro programa número 96, a lo largo de estos 96, de lo que menos hablamos es de como vehículo de inversión. Porque hay tanto alrededor de esta tecnología, como lo vimos hoy, tanto atrás, tantos precursores que han hecho esto. Es básicamente una tecnología revolucionaria, diría yo, que me hace recordar una encuesta que hizo Michael Dell hace pocas semanas en X, donde él pregunta qué tecnología va a revolucionar más y ahí entre ellas está inteligencia artificial, Bitcoin, y la tecnología de blockchain y después otras tecnologías que él puso. Yo hubiera imaginado que como Michael Dell es una persona de computadoras y sus seguidores principalmente son personas muy allegadas al tema computacional. Hubiera ganado la inteligencia artificial que para nada quiero demeritarla, pero me sorprendió mucho que haya ganado Bitcoin y no sé si es porque una de las frases que se ha dicho es que Bitcoin es la forma de pago para esta nueva era de la inteligencia artificial. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, es algo que definitivamente hay que verlo de cerca. Vamos al Fear and Greed Index que como ustedes saben mide en qué parte de avaricia codicia y otro salto interesante que hubo aquí es que la semana anterior estábamos en 65 y actualmente en 71. 70, hoy en la mañana que revisáis 71, o sea, 70 y subiendo podemos decir. interesante, interesante cómo está el índice tanto del precio como el Fear and Greed. Vamos con las noticias porque pues hay noticias interesantes como pues Bitcoin Economics vamos a asistir a la Bitcoin Conference como ya les dije ahí Mario y César están en camino nos van a tener todas esas actualizaciones seguramente no en el programa número 97 pero seguramente en el 98 se esperan grandes sorpresas como les dije los panelistas son de primer nivel miremos qué va a pasar no de Bitcoin pero sí lo quería mencionar es que el día de mañana se lanza en Estados Unidos el spot ETF de de Ethereum como ustedes saben Ethereum pues los que ya llevan algún tiempo escuchándonos Ethereum pues es la segunda criptomoneda que nosotros pues consideramos en el mundo de las criptomonedas como tal y si usted quiere saber digamos qué es un ETF yo les animo a que nos busquen en el programa número 71 en bueno en el 48 hablamos qué es un ETF y por qué era importante y en el 71 hablamos específicamente del de Bitcoin no sé se me ocurre que podamos hacer alguno uno después de que miremos el desarrollo del ETF de Ethereum y ver qué tan compararlo con el de Bitcoin podamos hacer un programa comparando ambos pero es bien interesante que el día de mañana se lanza Craig Wright como segunda noticia Craig Wright el que conocemos como Fake Toshi o el falso Satoshi Nakamoto porque él dice que es pero incluso ahorita va a enfrentar cargos legales por pretender ser Satoshi Nakamoto bajo el delito de falsa identidad en el Reino Unido hoy mencioné muchas personas que probablemente o posiblemente podrían estar relacionadas con ser o ser parte del grupo porque al final no sabemos si es una persona o es un grupo de personas que tienen muchos más fundamentos y conocimientos que Craig Wright entonces ha sido muy fácil desacreditarlo tanto así que incluso va a enfrentar cargos legales imagínense Kraken el exchange ha recibido algunos de los fondos de Mt. Gox y planea distribuirlos en los próximos 7 días una noticia que claramente no ha afectado el precio yo creo que eso ya está dentro del precio podemos decir ya el precio de Bitcoin superó ese miedo de Mt. Gox que incluso también lo hablamos en uno de los programas y me dejan buscar cuáles hablamos en vastedad del tema de Mt. Gox no lo encuentro ahorita si no estoy mal fue el 90 donde hablamos un poco del tema FTX y el CFTC verdad la entidad gubernamental acuerda una compensación de tan solo 12.7 billones de dólares imagínense después de meses de negociación por el caso de FTX así que no cualquier actor mal actor de este ecosistema sale sin su consecuencia verdad Taiwán Taiwán que es un país que voy a tener la oportunidad de visitar esta semana precisamente ha pasado una nueva ley donde obliga a las entidades de cripto tener presencia en el país o enfrentar cálcel hasta por dos años o sea imagínense miramos países que prohíben ese tema y otros que lo quieren tener tan cerca que incluso su legislación dice tengan oficinas acá tengan oficinas acá o no lo pueden hacer entonces bien interesante les contaré más si logro averiguar al respecto el cripto exchange hindú wasir ex india es un país de billones de personas ha sido hackeado por 230 millones siempre les decimos no guarden en exchanges sus bitcoins guardenlos en billeteras calientes perdón billeteras frías es como lo más sano verdad y si ustedes quieren saber más sobre billeteras nos pueden ir a buscar al programa número miremos desde el 25 hablamos cómo configurar una billetera hablamos de billeteras multifirmas en el 76 en el programa número 3 hablamos de billeteras se pueden ir hasta ese programa para ver y que no lo tengan que tener en un cripto porque pues estas cosas pasan aquí y en la india la ley cripto de corea del sur entra en efecto hoy precisamente fue hoy lunes cuando entró en efecto otro exchange okx si el exchange okx definitivamente patrocinador okx es patrocinador de mclaren en la f1 ayer vimos la carrera una carrera emocionante de hecho ganó mclaren entonces va a cesar operaciones en nigeria por la falta de claridad regulatoria entonces justo ahí miramos como taiwán un país donde abrazan este tipo de cosas y okx un país donde pues definitivamente falta claridad regulatoria algunos exchanges terminan por irse no que sean necesarios como hablamos el digamos el programa pasado de economía circular y pues eso pasa una noticia política que pasó el fin de semana el día de ayer en específico es que Biden se retira de la carrera presidencial una noticia política bastante sonada pero creen que le pasó factura a ser anti bitcoin en mi opinión si en mi opinión se vio como desactualizado se vio como digamos tal vez siguiendo un liderazgo que no iba se vio también como alguna gente del partido demócrata se le fue encima al vetar la ley cripto que eso acaba de pasar entonces en mi opinión parte de por lo que él se retira es por los malos números que le arrojó ahí mañana Hong Kong va a lanzar un ETF inverso de eso vamos a hablar en otro programa definitivamente que es un ETF inverso pero lo interesante es que bueno Hong Kong ya es mañana entonces pues ya será lanzado en pocas horas y algunas noticias del momento BlackRock hoy compró 8000 bitcoins más una cantidad de más de 500 millones de dólares el gobierno de Estados Unidos también mueve 3.96 millones de dólares entre billeteras y exchanges sobre bitcoin verdad entonces bien interesante pero la verdad es que esos 3.96 millones de dólares que movió el gobierno de Estados Unidos que podría asustar a alguna gente no son nada contra los 500 millones de dólares que compró BlackRock el día de hoy así que yo espero y hemos visto que no hay ningún movimiento en el peso por último una noticia para que ustedes piensen por qué bitcoin es importante es que el 76 por ciento del impuesto sobre ingresos en Estados Unidos se va solo a los intereses de la deuda pública que tiene ese país imagínense qué importante es nosotros pues tener estar con una tecnología financiera alternativa como lo es bitcoin así que los dejo con esa reflexión la verdad es que ha sido un programa no lo he sentido para nada solitario con el acompañamiento de la audiencia y como siempre les digo y me despido con eso ahí lo más importante es que recuerden que todos los caminos llevan a bitcoin hasta luego los saluda Diego Villa